Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pues ya estamos aquí en Motores al Día como todos los viernes y también como todos los viernes estamos transmitiendo por todas las plataformas de Grupo Multimedios, Medio Tiempo, Telediario y Milenio. Bueno, pues también como todos los viernes saludo a mi amigo y compañero Ricardo Guzmán. Mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien, Arturo, Días de Es Llovis y Marcas Fusionadas. Días de Es Llovis y bueno, pues también una estrategia muy interesante que vamos a estar platicando a lo largo, a lo largo de todo el año y por mucho tiempo de esta nueva estrategia que es Estelantis. Y bueno, dos productos muy interesantes, uno de ellos acaba de ser recientemente presentado, es este Buick Ambition. Bueno, como ustedes saben, esta marca Buick aquí en México no es tan tal vez tan conocida, ya lleva mucho tiempo, no se le ha impulsado tanto tal vez como otros productos de General Motors como podría ser Chevrolet, pero Buick tiene una estrategia muy interesante, esta camioneta Ambition, pues me parece una estrategia bien plantada, salvo que, como lo hemos mencionado, no tiene mucha publicidad. Así es, no tiene mucha publicidad, es un buen producto, ya tuvimos oportunidad de manejarla, está dentro del segmento de las SUVs compactas, cuatro cilindros, dos litros, este motor que ya hemos visto en Malibú, lo hemos visto también en Camaro, que es un turbo cargado de 237 caballos, 258 libras-pie de torque y caja automática de nueve velocidades, que la hacen defenderse, no es lo más explosivo, pero tampoco lo hace mal. No, no es lo más explosivo, pero hay que recordar que en ese segmento, pues siempre vamos a estar pensando en que podríamos tener un vehículo que tuviera, pues un motor mucho más grande, pero queremos que también sea muy económico en el consumo de combustible, pero queremos que también funcione para los rebases en carretera, pero queremos que consuma, pues muy poco combustible, entonces realmente la verdad es que creo que cada una de las marcas va pensando qué es lo que tiene que traer al mercado mexicano, qué es lo que tiene que introducir, en este caso mete tan solo dos versiones, una de ellas me sorprende porque hace una alianza con Alexa para poder obviamente, bueno, pues tener una mejor conectividad, también tiempo de respuesta en la cuestión de consultas, que es muy importante, y por el otro lado, pues habría que recordar que tiene que estar asociado a lo que es también este sistema de OnStar, que le ha funcionado muy bien a General Motors, por cierto. Así es, que ya no es exclusivo de sus topes de gama, ya lo vemos incluso desde Spark, y como bien lo mencionas, es el primer vehículo en México que cuenta con Alexa de Amazon, y también para este SUV estrena la versión Avenir, que es la tope gama de 850 mil pesos, que además incluye rines de 20 pulgadas. ¿Cómo la ves en precio? ¿Te parece correcto? No se me hace tan excedido, obviamente para lo que gana el mexicano promedio es mucho dinero, pero en relación a su competencia no está tan mal, tomando en cuenta que, por ejemplo, uno de sus principales rivales pudiera ser X3, que X3 también se nos va un poquito más arriba, obviamente X3 pues está muy bien posicionada, y como bien lo decía incluso este comunicado de prensa, pues le quieren dar aires de marca premium, pero no la quieren dejar igual que Cadillac, pero está arriba que Chevrolet, entonces eso no es. Bueno, sí, hay que recordar que se encuentra precisamente entre las dos marcas, entre Chevrolet y Cadillac, y obviamente, bueno, pues Cadillac ya tiene productos mucho más grandes, mucho más exclusivos. En el caso de Buick, ¿esta camioneta es la que viene a importar de China? Si no mal recuerdo, sí, de hecho es la que probamos en Centro Dinámico Pegaso con el motor 2.0 Turbo, porque la que le sigue, la verdad es que no estoy tan familiarizado en Buick, pero la que le sigue ya traía este 3.6, que también ya conocemos en Traverse, que también hemos visto en Camaro, que hemos visto en varios otros vehículos de General Motors, y si no te dicen que viene de China, la verdad es que ni cuenta te das, muy bien ensamblada, creo yo. Sí, realmente digo, es calidad internacional, calidad de exportación, y lo estamos viendo, creo que lo han hecho muy bien precisamente la gente de General Motors, ahora con esta marca Buick, vamos a tener la oportunidad de platicar más adelante, pues con esto de la pandemia, ya no se sabe cuándo podremos traer aquí al estudio para platicar con los directivos, pero la verdad es que a mí se me hace un producto muy, muy interesante, porque tiene mucho lujo, mucha comodidad, mucha tecnología, la motorización, digo, no se me hace mala esta actualización que tiene, en este caso, me parece bien para el mercado mexicano, y ojalá que se venda muy bien. Esperemos que le vaya bien para que sigan trayendo este tipo de productos, aunque sean dos versiones. Así es, así es. Bueno, pues otro de los productos que a mí, en verdad, sí, me llama mucho la atención, y estoy esperando que llegue, que faltan algunos días ya para que esté en el mercado mexicano, es precisamente Hyundai Tucson. Esta camioneta de tamaño compacto, tirándole a tamaño medio, porque todas siempre van creciendo, y bueno, pues esta Tucson, la verdad es que ha mejorado en diseño, ha mejorado en prestaciones, ha mejorado en conectividad. Vamos a ver cómo se presenta en el mercado mexicano. Hay que recordar que Hyundai es una de las pocas marcas que no hace tanta publicidad, que se va posicionando poco a poco dentro del gusto de los clientes, sobre todo por la calidad. Sí, llegó muy bien a México, la verdad es que la gente la aprecia, como tú bien dices, no es la marca líder en ventas, pero le va muy bien. En algunos países se posiciona mejor a Hyundai, y en otros se posiciona mejor a Kia. Aquí creo yo que echó más carne al asador por la parte de Kia, pero en el tema de este Tucson, creo yo que ya le hacía falta una renovación, la verdad es que la generación actual a mí no me gusta del todo, la puesta a punto de este motor de cuatro cilindros y la caja automática de seis velocidades. En Estados Unidos incluso se vendió con tracción integral y motor turbo, aquí no la tuvimos así, y bueno, ya viene montada sobre la plataforma N3, que es esta misma plataforma en la cual ya viene el nuevo Sorento, y la vamos a ver con la misma motorización, que es el 2.5 litros de poco más de 190 caballos y 181 libras-pie torque, con una caja de ocho velocidades y tracción delantera, ya veremos cómo le va, los precios todavía no están confirmados, pero más o menos échele 400, 450, 600 mil pesos, pesos más, pesos menos. Pues al 400 se me hace muy poco, yo le calculo de 470 para arriba, porque si no se va a encimar con otros productos que ellos tienen ahí como Creta, y no creo que la quieran encimar, pero bueno, en el caso de esta camioneta, como bien lo dice Ricardo Guzmán, en otros países incluso ya se venden versiones híbridas y versiones híbridas enchufables, en Estados Unidos también se vende obviamente esta versión turbo cargada con tracción integral, en México por costos, porque si no se tendrían que salir de los costos, serían muy altos, y entonces bueno, pues ya habría que meterlo en otro segmento en donde ya no podrían competir, ¿por qué? Porque la competencia está precisamente con Mazda, Mazda CX5, Mazda CX5, está también por ahí Toyota RA4, está RA4 de Honda, Toyota RA4, CRV de Honda, y bueno, pues una gran cantidad de competidores que creo que pues le va a costar trabajo, pero si lo saben hacer por diseño, porque el diseño enamora, siempre el diseño enamora, y siempre es por lo primero que te fijas, y ya después te fijas en lo demás, ¿no? Si tiene buen consumo, si tiene buenas prestaciones, pero creo que el diseño si está, como lo estamos viendo en los medios de comunicación internacionales, en las fotografías, creo que va a gustar mucho el mercado mexicano. Sí, por el frente creo yo que se parece un poquito a lo que eran las, algunas Edge y Explorer de generación anterior, por atrás es muy Telluride, que es hacia donde están yendo ahorita las coreanas, y a mí lo que llama la atención es que es la misma plataforma, en este caso que Sorento, aunque Sorento es un bloque arriba, ¿no? Entonces es una plataforma muy versátil, algo así me viene a la mente como la MQV en Volkswagen, entonces ya veremos cómo se comporta, si en Sorento que es un poquito más grande y con siete pasajeros, se mueve relativamente bien, ya veremos, creo yo que en el tema de Tucson, pues no tiene por qué ser mal motorización. No, realmente nosotros ya manejamos esta generación, algunos días, un poco, pocos días, porque con esta problemática de la pandemia, no hay verificaciones, no hay placas, no hay manejados muy pocos días, precisamente Kia Sorento, realmente a mí me tiene sorprendido la calidad, el manejo, la tecnología, los acabados, creo que es un gran producto, y si así viene precisamente Hyundai Tucson, con esta plataforma que se maneja extraordinariamente bien, y viene con muchos elementos de tecnología y de diseño también en la parte interior, yo creo que va a gustar mucho el mercado mexicano. De hecho, las fotos que hay de la parte interior, viene la renovación radical, entonces si le pegan como le pegaron en el caso de Kia Sorento, creo yo que va a ser buena opción, Kia Sorento la verdad es que lo hace muy bien, sin irnos a que es una marca premium o algo así, tiene detalles muy aspiracionales, muy pocos plásticos que te recuerdan que es una marca coreana, entonces si logran hacer eso en Tucson, creo yo que va a ser una a las consentidas del mercado mexicano. Así es, bueno, también otro detalle interesante que hemos vivido hace tan solo unos días es esta alianza, esta alianza que se fue al 50-50% entre Fiat Chrysler Automóviles y entre Peugeot Citroën Automóviles, dos empresas gigantes, dos gigantes automotrices, uno del lado de Norteamérica y también con presencia en Europa, el otro totalmente europeo, pero también dueño de marcas como Opel o Volkswagen y bueno, pues creo que en esta alianza, pues los dos salen beneficiados, pero aquí lo que más me sorprende, mi estimado Ricardo, es que ya los comunicados de prensa, incluso de las personas que trabajan aquí en México para FSA, pues ya vienen, ya no viene como FSA, ya viene firmado como Stellantis y ya están reportando las ventas completas de Fiat Chrysler Automóviles y Peugeot. Sí, tú que eres fan de Peugeot, pues ya viene. Yo soy fan de Peugeot, bueno, es una marca que a mí, vamos, me desvaya, ¿no? Pero. Ya viene en el reporte de ventas, mira, como todo, yo estaba revisando el comunicado de prensa que enviaron, nadie vende malo, cada quien quiere explotar los mejores puntos de cada una de sus marcas, hablaban que Alfa Romeo en relación a enero del 2020 tuvo un incremento del 40%. Sí, pero vendió 20, entonces, bueno, pues si vendiste 12, incluso. Y bueno, tienes un incremento a 20 coches, pues claro que tienes un incremento del 40%, pero, digo, ese tipo de comunicados muchas veces a mí no me despiertan tanta pasión porque vemos que están como, pues como disfrazados, ¿no? O sea, yo y no lo veo. Vendiendo lo que, poniéndose la medallita en lo que se la puede poner. Sí, es como si vendiste uno el año pasado y este año vendes dos, dices, es que subí el 100% en las ventas. Pues sí, pero vendiste dos, o sea, no es representativo, vamos, ¿no? Igual, Peugeot dice que en relación a enero del año pasado subió un 7%, entonces, pues mira, desde ahí se ve que ya lo quieren impulsar de una forma distinta, aunque lo platicamos ayer en el radio, quien estaba en Mercadotecnia ahorita sube a la cabeza de Peugeot. Así es. Entonces, no creo que las cosas cambien, se van a poner buenos ahí los cocolazos. Así es. Porque creo yo que FCA no lo ha hecho mal, la gente que está ahí en FCA no lo está haciendo mal y la gente pello, sí, muy soberbia, sin querer admitir los errores del pasado para corregirlos. Entonces, ya veremos qué es lo que pasa, cómo se van ahí con la cubeta, porque pues están 50-50, si bien para América manda FCA, pues en general es 50-50. Bueno, habría que ver, porque en el caso de las refacciones, de las garantías, de obviamente, bueno, pues todo lo que tienen que ofrecer en la posventa, pues se tienen que poner de acuerdo, porque no es posible que unas marcas lo hagan bien, otras lo hagan más o menos y otras lo hagan mal. Y en el caso, por ejemplo, de Peyo hay que recordar que lo que más vende son productos, obviamente, de transporte de carga. Entonces, realmente vamos a ver si viene una estrategia interesante para este mercado que es el mexicano, ya para esos mercados de Centro y Ciudadamérica o el de Estados Unidos, ya veremos cómo les va. Pero en el caso del mercado mexicano, sí es importante, como tú dices, mi estimado Ricardo, que se alineen todos en una misma estrategia para que, pues obviamente, este, esta nueva empresa que se llama Estelantis, pues pueda crecer como debe de ser, ¿no? Porque le va a empezar a caer toda la porquería a FCA en relación a las quejas de Peyo, si es que no terminan de arreglar el tema de refacciones, el tema de posventa, el tema de las fallas. Los productos europeos ya los tienen, son buenos productos, pero lo que yo les mencionaba, si en el caso de Peyo 2008, que a mí me gustó, en lo personal me gustaron todas las versiones. La anunciaron con bombo y platillo, se quedaron sin producto, no hay ahorita producto de lista de espera, ¿qué te puede esperar de las refacciones? Bueno, yo lo que platicaba también es que si esta marca china que se llama Changyang, que la vendes aquí como Peyo Landtric, le pones tal vez el logo de Ram, pues a lo mejor se va a vender. No les des ideas, no les des ideas. Se va a vender de otra manera, pero aquí lo más importante de todo, volvemos a lo mismo y tú lo has mencionado muy bien, es que se tienen que poner las pilas en la cuestión de refacciones, accesorios, garantías y obviamente, bueno, pues que el cliente salga satisfecho, porque no puede ser. Lo han hecho bien con el tema de transporte carga, más o menos la mitad de sus ventas están enfocadas en ello. Así es. Ahorita con Landtric, que es Changyang, a ver cómo les va y pues a ver qué hace FCA con ese torito que se llama Peyo. Habría que ver, y bueno, pues vamos aquí a seguir esta estrategia de Stellantis, a ver cómo les va en el mercado mexicano y en los mercados mundiales. Oye, pero también un producto muy interesante que a mí sí me llama mucho la atención, es esta nueva Toyota Siena. Una camioneta que no es de tanto volumen, es de estas llamadas Mamibans, que pues para muchos de los hombres decimos, es que no quiero que me vean en esta camioneta, porque pues qué van a decir, pero la compras para el fin de semana y ya resulta que no tienes otro coche y la andas manejando diario. Y bueno, pues se decía en un principio, yo muy bien recuerdo que, y no sé si fue por estrategia, tú me corregirás, mi estimado Ricardo, que solamente iba a haber una versión, y iba a haber una versión híbrida, tope de gama, y por ahí se rumoraba que iba a salir arriba del millón de pesos. Resulta que Toyota Siena llega en cuatro versiones, con precios desde los 640 mil pesos, más o menos por ahí. 699 mil. 699 mil, y este, y bueno, pues no llega al millón de pesos, y resulta que está incluso hasta más barata que Honda Odyssey, que no tiene versión híbrida, y que creo que ahí le va a comer el mercado a este, a Honda Odyssey. Sí, la verdad es que subió de precio en relación a su versión base, tanto Siena como Sedona andaban en las versiones más económicas abajo de los 600 mil pesos, lo que tú mencionas es cierto, creíamos que iba a llegar a una sola versión, y tomando en cuenta que está la de esta Chrysler Pacifica arriba de un millón cincuenta, un millón cien, pues no se escuchaba tan descabellado. Así es. Honda Odyssey está sobre 950 mil pesos, y llega Toyota, les dice tranquilos, porque básicamente estoy de 700 a 900 mil pesos, 10 bolsas de aire, tenemos motor de ciclo Atkinson, 2.5 litros, y propulsor eléctrico, que entre ambos te dan 240 caballos, así que una apuesta muy interesante, porque son cuatro versiones metidas en 200 mil pesos de diferencia de precio, entonces creo yo que va a seguir gobernando el tema de la SESUVICI en México. Bueno, Toyota dice o comenta que en el caso de, perdón, del consumo de combustible, podría dar hasta 20 kilómetros por litro, no, digo, no, no es algo exacto, porque sabemos que una cosa se en el papel, y otra cosa es ya en el manejo, pero en el caso de Toyota, me agrada mucho, porque desde la versión de entrada, es versión híbrida, entonces aquí ya realmente sí se mete a competir, incluso con Kia Sedona. Sedona, que va a tener una actualización, pero va a cambiar de nombre, ya no va a ser como tal, como tal Sedona, que recordemos que en México llegó hace uno o dos años, y pues va a salir, en otros países tenía mucho tiempo más ya en los mercados, pero uno de los principales problemas es el consumo, y ahorita, olvídate que te dé 20 kilómetros por litro, creo yo con que te dé unos 15 en ciudad, para una camioneta de ese tamaño, ya no te va a pesar traerla en el día a día, como si te pesa un Sedona, que en carretera trayéndotela despacito, te da 6 kilómetros por litro. Sí, sí, consume muchísimo, combustible muchísimo, pero en el caso de Toyota, ya para terminar con este tema también, creo que lo hace muy bien metiendo estas cuatro versiones, porque si no te alcanza para la de 900, la más equipada, te vas por la de entrada, de todo modo sigue siendo una minivan con muy buenas prestaciones, salvo algunos gadgets que le rasuran por ahí, pero creo que va a ser la ganadora también en este segmento, que por cierto, tiene casi el 60% de las ventas este producto. Así es, sí, yo no veo como la estronen, hablamos con la gente de Honda, que le mencionas, oye, pues qué tanto te afecta tener una sola versión, es su estrategia, como que también no lo quieren aceptar del todo, pero 950 mil pesos, con 900 te arma Siena, híbrida, consumes menos combustible, híjole, a menos que seas muy fan de Honda, que no es mala marca, te vas por Siena. Así es, pues bueno, pues muchísimas gracias a nosotros, se nos termina el tiempo, síganos aquí en todas las redes sociales de Grupo Multimedios, Telediario Medio Tiempo, Milenio, y nosotros nos vemos aquí la próxima semana en Motores al Día. Muchísimas gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.